¡Hola a todos! Hoy, 4 de octubre, celebramos la fiesta de San Francisco de Asís, el hermano de Asís, aquel que impulsó, que motivó con su estilo de vida la pobreza y sobre todo la paz, la armonía entre todos. El Evangelio está tomado según San Lucas, en el capítulo 9, versículos 57 al 62. Dice, Jesús iba de camino con sus discípulos y uno que apareció le dijo, te seguiré, señora, donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras, los pájaros del cielo unidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro, Él le dijo, sígueme. Pero respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú, vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, nadie que pone la mano en el arado mira hacia atrás, vale la pena para el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonito, ¿no? Coincidir este Evangelio con la fiesta de San Francisco de Asís, el pobre hermano de Asís. Cuando, frente al seguimiento de Jesús, para de pronto no colmar falsas expectativas, Jesús es muy claro. Seguirlo implica pobreza, seguirlo implica sacrificio, seguirlo implica renuncias a personas, lugares, cosas. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Habla de la pobreza. Y San Francisco de Asís sí que adoptó la pobreza como su norma de vida. De no tener nada propio, nada que lo ate en este mundo. Seguir al Señor implica renuncias, desacomodarnos, desinstalarnos. San Francisco de Asís se despojó de su condición de hijo de una persona pudiente para vestirse de un sayal humilde y tosco. Renunció completamente a sí mismo para seguir en todo al Señor. En la pobreza, en la mortificación, en el sacrificio. Viviendo felizmente de esa manera, dando testimonio ante el mundo de que Dios cuida de todos, de que Dios nos ama a todos. Y de la misma manera, nosotros también tenemos que amar a los demás que son nuestros hermanos. Que Dios los bendiga a todos y cuenten con la protección de San Francisco de Asís. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.